Parque Eólico Arauco, 100% eficiente, inteligente y renovable. Cuidamos la salud del planeta generando energía limpia en franca lucha contra el cambio climático. Parque Eólico Arauco, conquistando la fuerza del viento. Shell Argentina auspicia este programa. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en BancoGalicia.com barra estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quedate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés. En Panamérica en Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voiconenergia.com.ar VOY CON ENERGÍA Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un futbolista no vidente, capitán de la Selección Nacional de Fútbol y considerado el mejor jugador del mundo en su disciplina. Nació en San Pedro y cursó el colegio en el Instituto Román Rosel de San Isidro. Comenzó su carrera en River Plate, pero actualmente juega en Boca Juniors. En el 91 fue designado capitán de la Selección Nacional y escribió un libro titulado Cuando hay voluntad, hay mil maneras. Durante su carrera fue subcampeón de la Copa América en el 97 y 2001, subcampeón mundial en el 98 y 2000, campeón de la Copa América en el 99 y en el 2005, campeón mundial en el 2002 y 2006, campeón del Preolímpico en el 2003, subcampeón de la Copa Ibsa en el 2004, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos en el 2004, subcampeón de los paraparamericanos en el 2007 y 2011, medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos en el 2008. Entre los premios que recibió en su carrera fue el de goleador de los campeonatos nacionales y de la Selección Nacional desde el 97 hasta la fecha, cuatro premios Jorge Newbery, seis veces revelación deportista destacado de los premios Clarín, abanderado de los Juegos Paralímpicos en el 2004 y 2008, personaje del Bicentenario por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el Gobierno Nacional en el año 2010, y el Premio Conex en el 2011, entre otros tantos. Hoy nos tomamos un café con Silvio Velo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches. La verdad que es un placer poder estar charlando con vos y con todos ustedes. La verdad que me llena de alegría poder hacerlo. Para arrancar, Silvio, ¿qué es para vos el fútbol? El fútbol, bueno, esta pregunta me la hacen a menudo, y es complicada de contestar. Es todo. Yo considero que el fútbol es mi vida, ya que gracias al fútbol tengo un nombre, soy reconocido. Gracias al fútbol pude trascender, ¿no? En todo lo que tiene que ver en mi vida, ser alguien, ser, bueno, valorado. La verdad que, ¿qué decir del fútbol? La verdad que soy un agradecido a este deporte y la verdad que ha sido muy generoso conmigo. ¿Qué sentís cuando estás adentro de una cancha? Mi hábitat. O sea, me siento libre, me siento que es mi lugar, ¿no? Que siento que... Que nada, que ahí soy dueño y señor de todas las acciones y que la verdad que... Como cuando uno encuentra su lugar en el mundo, bueno, la cancha es mi lugar en el mundo. Y antes de salir a jugar un partido, digo, no de salir a entrenar, ¿no? Si no, cuando tenés que te toca jugar por el torneo nacional o torneos internacionales, ¿qué te pasa por adentro? ¿Cómo son esos momentos previos al salir de la cancha? Sí, bueno, obviamente son... Como digo siempre, el día que no me pongan el loto me estaría retirando. Bueno, no sigas pasivo en la línea, sobre todo, ¿no? Cuando estás en un campeonato, en un mundial, en un paralímpico, que se siente eso, ¿no? Que esa adrenalina que querés entrar a la cancha y esos nervios que se sienten... Porque las mariposas en el estómago no solamente cuando estás enamorado, sino que cuando estás a punto de realizar algo... Es maravilloso eso, ¿no? Por eso digo que el día que se sienta, bueno, sería algo, una sensación rara que me estaría llamando la atención, ¿no? Y bueno, la verdad que es eso lo que se siente, ¿no? Bueno, sos el mejor jugador del mundo. ¿Cómo sos adentro del vestuario con tus compañeros? Bueno, mirá, mirá, como capitán trato de ser un compañero más al margen de todos estos rótulos que uno tiene, ¿no? Que no han elegido algunas oportunidades como el mejor jugador del mundo. Trato de ser para mis compañeros uno más y aplicar, obviamente, la experiencia que uno tiene, ¿no? Y alentar a los más jóvenes, si se quiere, a entrar a la cancha con... Sin hacer eso, ¿no? Que entren a jugar, a divertirse, a disfrutar del momento. Y bueno, siempre trato de eso, ¿no? Trato de que el jugador se sienta libre y entre a la cancha sin ningún tipo de estas cosas, de estas presiones que hacen que uno muchas veces no pueda rendir al máximo su potencial debido a estas limitaciones, ¿no? Así que siempre trato de inculcar eso a mis compañeros. ¿Y qué les decís? ¿Qué les digo? A ver, que justamente, que bueno, que disfruten el juego, que hagan lo que saben, que hagan a lo que vinimos a hacer. No es más que un entrenamiento, que lo tomen como un entrenamiento con la seguridad que eso, que en el momento se necesita, ¿no? Pero no deja de ser eso. Hagamos lo que venimos haciendo y que lo venimos haciendo bien. Siempre tratando de alentar al jugador, de ponerle alegría, ponerle esta cuota de sentimiento positivo, ¿no? Y bueno, creo que uno está para eso. Y bueno, la verdad que es muy lindo poder pertenecer a este equipo y saber que los más jóvenes, sobre todo, te tienen como referente. Y bueno, es el respeto que ellos tienen hacia mí y bueno, el mismo que yo tengo hacia eso, ¿no? Te toca jugar en el día a día con un montón de compañeros nuevos que son jóvenes, vos ya estás cerca de los 50. ¿Cómo te adaptás para lidiar con esas nuevas generaciones que son totalmente diferentes a la forma en la que vos te criaste? Y que podrían algunos hasta ser tu hijo. Sí, totalmente, totalmente. Como digo siempre, hoy por hoy estoy jugando con chicos que tienen los años que tienen mis hijos, muchos, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de mi fortaleza o de mi virtud, si se quiere, es el reinventarme, ¿no? Y de ir adaptándome a las nuevas exigencias, ya tanto en entrenamientos. Obviamente siempre digo, ¿no? Que yo quiero seguir estando en los murcieros por lo que, no por lo que le di, sino por lo que le puedo seguir dando. Entonces, para eso tengo que seguir entrenando muy fuerte, sacrificándome, esforzándome para poder lograr eso, ¿no? Y poder adaptarme a... Porque obviamente no es el mismo juego que se jugaba hace unos años, ¿no? El fútbol ha evolucionado muchísimo a nivel murciélago, a nivel país, a nivel mundial, ¿no? El fútbol cada vez está mucho más físico, hoy por hoy los jugadores vuelan. Así que, bueno, yo me tengo que adaptar a eso y por suerte lo pude hacer, ¿no? Porque pude hacer este... El reinventarme lo pude realizar y, bueno, hoy puedo estar compitiendo con estas generaciones, ¿no? ¿Y cómo haces casi a los 50 para mantenerte a ese nivel físico que necesita este nuevo fútbol que te toca jugar? Y, bueno, creo que tiene que ver con la disciplina que uno ha tenido a lo largo de la carrera, la pasión, ¿no? La pasión que no la perdí, la sigo teniendo, tengo... Siento las mismas ganas que sentí hace 25 años, ¿no? O sea, el hecho de ir a encontrarme con mis compañeros, divertirme en los entrenamientos, hacer bromas, que te hagan bromas y bancártela, con eso también, ¿no? Cuando el tiempo pasa por ahí, pasa eso, ¿no? Pero no, este... Sentir, compartir un vestuario, viajes, eso todavía está intacto y eso es lo que me hace seguir estando y teniendo las mismas ganas, ¿no? Y después, bueno, el sacrificio. Creo que hoy por hoy entrego mucho más de lo que entrenaba porque antes quizás con el calento y la juventud, obviamente, que ha alcanzado, pero estamos compitiendo con chicos que tienen el ambiente de daño que tengo yo y para eso hay que, bueno, entrenarse mucho más. Así que de esa manera es como trato de contrarrestar el tema de la edad y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Muchos jugadores profesionales de fútbol llega un momento que se cansan de todo eso. De decir, bueno, otra vez te voy a ir a entrenar o otra vez tengo que jugar acá y jugar allá o viajar o esto o lo otro. ¿Cómo haces para casi a los 50 todavía mantener esa llama que te motive tanto para encima tener que forzarte el doble para rendir lo mismo que rinden los jóvenes? Sí. Bueno, sí, por eso te decía recién, o sea, eso lo sigo teniendo por suerte. Yo no sé, ¿viste? Cuando ya no lo sientas seguro que no creo que sea muy lejos ese sentimiento que voy a tener de esto de no bancarme un vestuario, de no bancarme los entrenamientos. Hoy por hoy ya te digo, lo hago porque me encanta, soy un apasionado y lo siento de esa manera, lo vivo con alegría. Yo voy a al entrenamiento y la verdad que me divierto con los muchachos, lo único que hacen es motivarte y darte esta energía que, transmitirte esa energía que tiene la juventud, ¿no? Y la verdad que eso a mí me motiva y todo lo contrario, ¿viste? O sea, uno piensa que uno le tendría que transmitir a ellos, pero bueno, en este caso ellos son los que están en fuerza, esta actitud y bueno, así mutuamente nos vamos compensando en ese sentido, ¿no? y de esta manera cómo puedo seguir estando y cómo puedo seguir entrenando, nos reunimos hoy por hoy en cuarentena vía Zoom, ponemos un horario y entrenamos todos juntos, también como si estuviéramos en el cenar, por ejemplo, que estuviéramos y bueno, lo vivimos con alegría, estamos esperando el momento como para poder hacerlo porque sabemos que es un momento lindo y la verdad que entrenar así con esa fortaleza, con esa alegría es muy divertido y uno obviamente se esfuerza mucho más y yo creo que se arriesga mucho más, ¿no? Por eso este es un equipo que tiene todos estos condimentos, después podés ganar, podés perder, pero bueno, la entrega y la actitud eso eso no se negocia y eso está siempre, ¿no? Estamos conversando con Silvio Velo, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Avanti Morocha en la voz de los Caballeros de la Quema. Nos empezamos de golpe nos saboreamos de prepo como salidos de un cuento de un cuento vos venías de un viaje de mochilas cansadas yo pateaba veranos sin sol y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado que nadie está muerto vamos a cundiar esta vida marreta un ramo de sueños Avanti Morocha no nos suele tanto no tires la toalla hasta los más mancos la siguen remando no tires la toalla hasta los más mancos nunca dejo que era Avanti Morocha por los Caballeros de la Quema tema que eligió Silvio Velo para esta noche de Voces y Memorias ¿por qué este tema? ¿qué es lo que te gusta? este tema me gusta qué sé yo obviamente me acuerdo que lo escuchaba cuando era joven y seguramente me trae algún recuerdo no la verdad que me gusta la letra me gusta medio ahí bien porteño nada no sé no sé pero calculo que debe ser que me que me retrotrae a algún momento pero no no puntualmente algo alguna alguna morocha no ni eso no no pero me me gusta la letra la verdad que es eso lo que me gusta del tema el la interpretación también hoy hoy jugás en Boca arrancaste jugando en River pero sos hincha de Boca ¿por qué esa inversión de de clubes y no y no arrancaste directamente en Boca bueno en realidad en realidad en ¿por qué? yo arranqué en River porque bueno arranqué con porque River es el primer club en el mundo afiliado a FIFA que que tomó esto del fútbol para ciegos es el primer club que tiene la disciplina de fútbol para ciegos por lo tanto bueno estoy de cuando River nos tomó como propio y Boca no tenía Boca hace tres años que tiene fútbol para ciegos que fui yo quien quien llegó el proyecto y bueno de acuerdo a eso se dio el momento que Boca tenga ¿viste? más que nada más que nada lo hice porque más que o sea por más que que sea hincha de Boca y que me gustaría ponerme la camiseta más que nada fue porque obviamente así como River en su momento considero que Boca cuando también tomó esta iniciativa iba a jerarquizar mucho nuestra liga ¿no? tenemos una liga de fútbol nacional y que que se juegue superclásico en nuestra liga iba a ser iba a jerarquizar un montón nuestro nuestro fútbol así que más que nada lo hice por eso y obviamente después el hecho de ponerme la camiseta de Boca y todas esas cosas también fue un condimento extra ¿no? pero sobre todo siempre siempre viendo el crecimiento de nuestro deporte ¿no? ¿y qué que sentiste vos hincha de Boca desde chiquitito cuando te calzaste la por primera vez la camiseta de Boca? y también un sentimiento hermoso ¿no? porque porque no te voy a negar lo soñé lo soñé desde chico así como soñé en su momento en mi más temprana infancia cuando jugaba en el portero con mis amigos ahí acá en San Pedro soñaba con vestirme con la camiseta de Argentina también soñaba con ponerme la camiseta de Boca ¿no? eso no te lo voy a negar ¿no? y hace tres años cuando me la pude poner la verdad que fue fue un sueño alcanzado fue algo realizado algo algo que me sentí pleno ¿no? porque era que estaba concretando un sueño y eso es muy lindo ¿no? cuando uno cuando uno se pone un objetivo o tiene un sueño cumplido la verdad que son montones son muchas y todas lindas ¿no? todas buenas algo que uno lo soñó y realmente lo puede ayudar y al momento y al momento y al momento de llevar la bandera en los Juegos Paralímpicos ¿qué era esa sensación que tenía mientras dabas la vuelta al estadio con la bandera argentina? perdón retiérame el principio que no entendí ¿qué sentiste en el momento en que llevabas la bandera argentina como banderado en los Juegos Paralímpicos las dos veces que te tocó ser cuando vas en ese momento adelante de toda la delegación con la bandera sí bueno eso también fue una sensación hermosa ¿no? ya que que siempre me había puesto la camiseta en forma de bandera y salir a defender a mi país deportivamente es muchísimo imagínate que seas el responsable de llevar la bandera la insignia de tu país a bueno a otro a otro lugar ¿no? y tener esa responsabilidad y saber que detrás está todo el condigio de tu país bueno dando la la vuelta al al lugar al estadio la verdad que eso es maravilloso y obviamente es una responsabilidad extra que que uno la tiene que tener y la verdad que es muy lindo ¿no? te lleva un poco a a los héroes de de nuestro de nuestra Argentina digamos aquellos que que le 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 dar dar su 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 lo mejor de de sí para para conquistar para para la independencia y todo eso ¿no? la verdad que un poco que sentí parte de todo eso ¿no? un héroe y la verdad que una sensación hermosa poder poder hacerlo encima me tocó dos veces eso ¿no? la verdad que soy un un afortunado y cuando suena el himno antes del partido también también es una alegría es algo que te corre por por las venas ¿no? por sentirse en el cuerpo una sensación de estar ahí de sacar pecho ¿no? y la verdad que es muy muy emocionante muy emocionante y es algo que te da fuerza para 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 entrar a la cancha y y nada y defender esos colores como como corresponde ¿no? el hoy tenés beca del 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 senar cobran un 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 viático de de los clubes ¿cuándo pudiste empezar a vivir del fútbol? bueno ya hace unos años gracias a a Dios gracias a ciertos ciertas decisiones que tomaron los que tomó el gobierno eh hasta la de la de de el deporte y este ente que este linar gracias a eso podemos vivir de lo que hacemos ¿no? es fundamental eso que un atleta pueda hacer pueda dedicarse de lleno a lo que hace ¿no? a mí me tocó vivir las dos etapas ¿no? antes quizás quizás no tenía que ir a entrenar y también tenía que ir a trabajar porque obviamente con medallas y así diplomas no se llena la olla ¿no? no, seguro no porque no sea digno a eso ¿no? sino que que el hecho de dedicarte a a a a lo que uno hace a lo que uno sabe hacer es mucho más productivo ¿no? tanto en cuanto a la a la exigencia más que nada o sea el entrenador te puede exigir decir bueno esto porque ya se toma como un trabajo ¿no? y eso y eso es muy bueno es muy bueno porque exigen mucho mucho más mucho más compromiso mucho más responsabilidad y porque bueno cuando cuando no es pago digamos ¿quién te puede decir algo? o sea yo me tengo que ir a ganar un mango a otro lado o tengo que ir a hacer otra actividad porque no puedo pagar el alquiler con una medalla ni puedo llevar la comida a mi casa con un diploma ¿no? obviamente cuando uno depende de eso y si se puede dedicar de lleno a a los entrenamientos obviamente que el fruto de eso rinde ¿no? y después se nota obviamente ¿y de qué trabajabas antes? yo fui empleado del estado también en su momento tuve que ser vendedor ambulante si se quiere he ido a vender las pizeras al tren bueno por decirte las distintas actividades que he tenido y por las distintas circunstancias que he pasado ¿no? muchas veces ha sido dura ha venido dura la mano y si he tenido que salir a vender las pizeras al tren o latitas de gaseosas en algún punto de Gran Buenos Aires así que bueno la verdad que que bueno que me da también me da satisfacción decirlo porque no es que me quede con los brazos cruzados porque la la así lo lo requería el hecho familiar o y bueno gracias a Dios lo pude lo pude hacer ¿no? pero de esa manera igualmente nunca perdí el foco de esto del fútbol del deporte porque bueno creo que esto es lo mío que tengo el sueño de de muy chico este de jugar al fútbol y bueno por serlo más allá de todo lo pude conseguir como digo siempre ¿no? estos son son los obstáculos que vamos encontrando a lo largo del sueño que perseguimos si estamos conversando con Silvio Velo vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más voces y memorias no se vayan ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unida argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 voces y memoria una hora con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente seguimos conversando con Silvio Velo en esta noche de Voces y Memorias recién hablábamos un poco de tu vida como además del fútbol está llegando una edad donde uno empieza a pensar en en el retiro recién decías un poco que hacías el doble del esfuerzo que hacen tus compañeros para poder entrenar y poder estar a la altura del nivel ¿cómo te preparás para ese momento que sabes que muy lejos por ahí no quede de decir bueno se terminó la práctica profesional en las canchas? bueno yo sí obviamente estoy preparado para eso ya sé que en cualquier momento ya ya me voy a dedicar a a otra cosa pero yo no considero de pasar a un segundo nivel ¿no? más que tengo un retiro que suena medio de retiro y y chau ¿no? yo considero de que esto es pasar a un segundo nivel ya sea como en mi caso tengo ganas de ser un entrenador ¿no? sí un entrenador de del fútbol obviamente de lo que hago pero también transmitir o trasladar o enseñar enseñarle a otros que se puede llegar ¿no? que el sueño se pueda alcanzar porque muchas veces una persona tiene un sueño y lo ve muy lejano o o tiene un sueño pero dice eso no es para mí y y bueno enseñarle que sí que cualquiera puede lograr lo que quiere ¿no? solamente con compromiso con con poner lo que se tiene que poner a un sueño se puede lograr creo que soy una persona autor sí autorizada como para poder decirlo yo nací ciego nací pobre pero nací con un sueño que era jugar al fútbol y lo pude lograr ¿no? entonces creo que la diferencia entre mi persona y esa gente que dice que no puede es la constancia ¿no? y el decir que al primer obstáculo que se nos cruza es que se nos cruza se nos cruza bajamos los brazos que hace la mayoría de la gente y es ahí cuando uno se tiene que hacer más fuerte levantar la cabeza sacar pecho y decir sí, yo sé que voy a encontrar con dificultades que voy a encontrar con muchas con muchas barreras con muchos obstáculos en el camino pero yo sé que el sueño está allá y hacia allá voy ¿no? entonces bueno, enseñar todo eso ¿no? que es posible poder conquistar eso y bueno, me gustaría me gustaría ser un un entrenador de de la vida y enseñarle a la gente que siempre tiene que dar el 100% o el 101% para lograr lo que lo que en alguna entrevista te escuché decir que te gustaría transmitir todo esto que te dejó el deporte todas las enseñanzas ¿cuáles fueron esas enseñanzas que te dejó el deporte en todos estos años de carrera que llevas? y bueno un poco es eso ¿no? el mensaje de que se puede de que no hay imposibles yo siempre me pongo una meta y me pongo un objetivo y me pongo a a trabajar para poder lograrlo y lo que primero sé es que quiero hacer fácil te voy a encontrar como te voy a encontrar con un montón de obstáculos barreras pero bueno es parte de la vida eso está llena de 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 estas cosas ¿no? pero también hay que focalizarse no en el problema sino en la solución porque si hay un problema también hay que hay que buscar la solución porque está entonces bueno enseñar eso y transmitir eso que se puede y que no es imposible de que cuando hay voluntad de mi manera ¿no? y y bueno poder transmitir eso esos esos valores que me dejó la vida de el deporte de esa fuerza de esa actitud que nadie te va a regalar nada que que nada es fácil pero si es es maravilloso el hecho de que cuando te puedes eh podés atravesar todos estos estos obstáculos de encontrarte con con el con el objetivo la verdad que es realmente maravilloso el negocijo que lo tienes eso eso es lo que a mí me va a admitir eh seguramente cuando estés cuando estés en el segundo nivel que el que te hablo ¿no? que como entrenador de la vida ahora el estás empezando a estudiar una tecnicatura en ciencia del deporte ¿para eso? estoy más que nada eh sí me estoy eh lo estoy haciendo eh más que nada porque bueno creo considero que uno también tiene que estar preparado para para lo que viene y quizás tenga que tener otras herramientas contenidos y bueno creo que es la manera de 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 buscar este camino ¿no? de cultivarme desde desde ahí ya sea porque bueno también seguramente ya sea como como entrenador de algún equipo o como dirigente también necesita todas estas herramientas para poder dirigir porque muchas veces no alcanza ¿no? con la experiencia que uno tuvo dentro de una gancha también después hay otros otros factores que hay que manejar y que hay que conocer también entonces considero que 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 hay que buscar otras herramientas así que por eso estoy haciendo esta esta tecnicatura ¿no? así que sí tal cual hace un par de años lo entrevisté a José Luis Clerc si bien obviamente el tenis no es lo mismo que que el fútbol porque uno hace un un deporte individual contra un deporte grupal eh él me decía que lo más importante de todo era aprender y prepararse para sobre saber cómo sobrellevar el perder porque para ganar es fácil prepararse eh ¿cómo haces vos y cómo hiciste vos en tu carrera para aprender cuando te toca perder en partidos campeonatos o lo que fuere sí sí obviamente como dice José Luis más vale eh uno obviamente para para lo mejor se prepara ¿no? obviamente aquí no le gusta aquí no le gusta ganar lo importante es el tema es cuando cuando uno pierde pero bueno creo que está dentro de las posibilidades en mi deporte puedo ganar y perder o sea eso está dentro de las posibilidades siempre siempre se entrega para ganar expectativas son esas cada vez que voy a un a un mundial o a cualquier copa que vaya a jugar o cualquier comienzo que vaya a jugar nos preparamos como equipo y en lo personal con la mentalidad ganadora después bueno que venga el rival o otros factores que que me quiten esa satisfacción de ganar obviamente va a ser una tristeza va a ser una un fracaso porque uno cuando se prepara para ganar nada con la última gota de sudor de esa cancha ya te digo después el rival también juega y muchas veces se prepara mejor que vos ha entendido en ese momento el partido mejor que vos y te ganó y nada después lo que hay que hacer es Hacer el duelo rápidamente, como digo siempre, y enseguida ponerse a trabajar o a reflexionar sobre lo que pasó y aprender los errores y volver a comenzar, ¿no? Eso es lo que digo siempre, eso es lo que hacemos siempre. Para dar un gráfico, nos pasó esto, nos pasamos muchas veces, ¿no? Pero bueno, algo así que fue muy fuerte, por lo menos para mí como líder o como capitán. Esto me pasó en Río, 2016, que ganamos la medalla de bronce. Nosotros nos preparamos para la de oro, que es la que nos falta. Nosotros tenemos la medalla de plata y hasta ahí teníamos Beijing 2008 de bronce. Y bueno, nos preparamos con todas las expectativas puestas en eso, ¿no? Porque a aquel deportista no le encantaría colgársela de oro y así que tenemos ese sueño y ese objetivo en la cabeza. Hicimos un campeonato bárbaro hasta la semifinal, que la perdimos. Así que la verdad que fue un golpe durísimo, ¿no? Porque estábamos convencidos que por lo menos a la final llegaba y de repente, qué sé yo, pateamos mil pelotas, en el palo, afuera, en el arquero, pero no entramos. Y no pudimos practicar a esa final que tanto queríamos por la posibilidad de ganar una medalla de oro, ¿no? Hay que imaginar lo que fue eso, pero no sé, fue un golpe. Y ese vestuario estaba totalmente destruido. Llegamos al hotel y seguíamos de la misma manera. Bueno, nos juntamos a hacerla y yo me paré y dije, ya está. La posibilidad del oro se fue, se esfumó. Ahora tenemos la posibilidad del oro, ahora del bronce. En este momento pasa a ser una medalla de oro para nosotros. Una medalla es único. No cualquiera logra una medalla. Ni de bronce, ni de plata, ni de oro. Así que todavía tenemos la posibilidad, depende de nosotros, de colgarse esa medalla. De irnos de acá con la de oro. Si vinimos a buscar la de oro, bueno, no nos vamos con la de oro, pero con una medalla nos tenemos que ir. Y hacer el duelo rápido, a descansar, que mañana tenemos otra batalla. Una batalla durísima y de acá no nos podemos ir con las manos así. Y bueno, la verdad que fue muy, muy lindo eso porque, bueno, los muchachos lo tomaron de esa misma manera también. Salimos a jugar ese partido como se tenía que jugar y, bueno, nos pudimos colgar esa medalla que la verdad que pasó a ser la de oro para nosotros. Así que con esto te contesto eso, ¿no? ¿Cómo lo veo yo de mi parte? Estamos conversando con Silvio Velo. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. A la orilla de la chimenea, en la voz de Joaquín Sabina. Puedo ponerme cursa y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigos, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme digno y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra... Era a la orilla de la chimenea, en la voz de Joaquín Sabina, tema que eligió Silvio Velo para esta noche de Voces sin Memorias. ¿Por qué este tema, Silvio? Me gusta, me encanta, me encanta, me encanta lo atorrante que es y la bohemia que tiene. Me gusta mucho su letra, su forma de, su filosofía. Así que más que nada por eso, ¿no? Lo escuché siempre y lo tengo ahí arriba. ¿Quién fue para vos o qué significa en tu vida Enrique Nardone? Y bueno, Quique Nardone creo que es un poco el creador de todo este movimiento del fútbol de sala para ciegos a nivel país, a nivel mundial, porque conjuntamente con un español y un brasileño se juntaron, unieron criterios para que hoy se juegue el fútbol que jugamos, ¿no? Bueno, armaron el reglamento del fútbol de sala para ciegos, sacado del reglamento del fútbol de sala convencional, cambiaron algunas reglas, adaptaron la pelota, que obviamente tiene sonido, la cancha vallada, el hecho de ponernos antiparras para que todos los jugadores quedamos en igualdad de condiciones. Así que Quique creo que sí, merece todo mi respeto porque, bueno, primero porque me dio la posibilidad de poder cumplir el sueño que yo tenía, que era ser un jugador de fútbol, de ponerme la camiseta de mi país, de ponerme la camiseta de boca hace tres años. O sea, por esa visión que tuvo él, de ser visionario y querer que los tíos jueguen al fútbol, yo pude cumplir el sueño de ser un jugador de fútbol. Entonces, creo que es un poco la persona que le debo todo este reconocimiento porque creo que hizo todo para que yo pueda hacer lo que tenía ahora, ¿no? En muchas entrevistas te escuché decir que habías tenido una infancia muy feliz, que obviamente te encantaba jugar al fútbol, que jugabas con tus hermanos en la cancha de igual a igual con todos ellos viendo, y en tu caso no. Pero luego pasaste a... tus papás te llevaron al Instituto Román Rosel en San Isidro, muy lejos de tu San Pedro natal, ¿sí? Donde los veías una vez por mes. ¿Cómo fue ese cambio en vos y cómo fue esa infancia dentro del colegio? Sí, bueno, eso fue un quiebre, ¿no? Una bisagra, digamos, porque bueno, yo fui al Instituto, porque en San Pedro todavía escuela para personas con discapacidad visual en ese momento, así que tuve que emigrar a San Isidro, a este Instituto de Cielo, porque bueno, no había nada más que hacer que ir acá. Y bueno, vengo de una familia que éramos muy humilde, que prácticamente no había recursos, así que yo ya me quedé internado ahí, prácticamente. Mis viejos me veían cuando podían juntar plata para ir a visitarme o para ir a buscarme. Pero bueno, yo ahí, si bien... siempre valoro eso de mi viejo, ¿no? En ese sentido, porque ellos priorizaron mi educación, porque yo ahí fui a aprender el sistema Braille, a hacer la escuela primaria, y yo sé que, obviamente, ellos cuando me dejaron ahí, seguramente se fueron con los ojos llenos de lágrimas porque me estaban dejando a un hijo, ¿no? Ahí en ese lugar que ellos no conocían. Que era todo nuevo para ellos, ¿no? Y sin embargo, bajaron la cabeza y priorizaron en mí que eso iba a ser un futuro para mí. La verdad que no se equivocaron y siempre se los agradezco, ¿no? Y bueno, y mi infancia ahí fue muy linda. La verdad que yo ahí la pasé muy bien. Era el lugar que yo tenía que estar. Si bien ahí fui a la escuela, aprendí el sistema Braille, pero yo apenas ahí fue donde descubrí que iba a ser un jugador de fútbol. Que yo, cuando era chico, soñaba, pero no se vea cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces, cuando llegué a este lugar, me encontré con un grupo de chicos ciegos y que jugaban a la pelota, con pelota con sonido. Yo cuando escuché la pelota por primera vez, era Maradona y Messi juntos. Imagínate. La verdad que el corazón me salía del pecho prácticamente, de la alegría, de la emoción, de la sensación que sentí cuando yo supe que la pelota tenía sonido y iba a poder ser un jugador de fútbol, ¿no? Porque ahí fue donde descubrí eso. Y entonces me abracé muy fuerte a esa oportunidad que me estaba dando Dios y, bueno, después todo lo que vino, ¿no? Pero fue ahí donde escuché esa música que era la pelota y dije, che, qué fácil que era esto. Era ponerle un cascabel a la pelota y lo podemos jugar todos, ¿no? Así que, mirá qué generoso que es el fútbol. ¿Y de qué te agarrabas? Porque más allá de lo que disfrutabas del fútbol, estabas solo, lejos de tu familia, siendo un nene. Sí, 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 obviamente, pero la verdad que fue muy raro, ¿no? Como digo siempre, yo a los 10 años me fui a vivir solo. Bueno, porque si bien me fui a este lugar, que, bueno, había mucha gente preparada, mucha gente profesional en lo que tiene que ver con todo esto. Yo, obviamente, no estaba mi mamá para que si yo me golpeaba para ir corriendo y que ella me haga los mismos y ya me cubre, ¿no? Estaba mi padre para socorrerme o para protegerme. Yo estaba ahí solo, si bien, ya te digo, estaba con toda esta gente que la verdad que tengo palabras de agradecimiento porque me criaron como si fuera de la familia, como si fueran parte de mi familia. Fue algo increíble, ¿no? Entonces, no sentí, encima estaba, tenía, era un lugar muy amplio, muchos árboles. La verdad que me sentía como libre, como en mi San Pedro querido, ¿no? Cuando era mi infancia que jugaba al fútbol en el potrero, que andaba en bicicleta, que me iba a pescar al río, que me iba a jugar a la bolita con mis amigos. Entonces, pude seguir haciendo todo eso en este lugar. Entonces, era prácticamente, está bien, no estaban mis hermanos, estaban mis amigos, pero tenía nuevos amigos, nueva gente que la verdad que me habían, que me querían. Y bueno, y eso lo sentí. Y entonces, nos hizo tan fuerte el desarraigo, ¿no? Pero sí, después, ahora lo pienso de grande y siempre pienso, ¿no? En esto de mis viejos, de mis hermanos, de hecho me lo han demostrado, ¿no? Que sí que se sintió, ¿no? Yo también lo sentí, pero me pude acomodar enseguida y también pensé que esto, que era lo mejor para mí. Y bueno, la verdad que fue maravilloso eso, ¿no? De encontrarme en ese lugar que la verdad que después, obviamente, me dio todo ese lugar, ¿no? Muchas veces te escuché repetir que siempre te gustaron los desafíos. ¿Qué desafíos son los que te quedan por cumplir? Bueno, no sé, en primer lugar esto, ¿no? Desde el segundo nivel y poder afianzarme y concretar como un entrenador de la vida, ¿no? Como te decía siempre, eso de transmitir el mensaje que uno tiene, eso me encantaría. Es un desafío que me estoy preparando para eso. Obviamente también dentro del deporte todavía tengo este sueño, tengo el hambre de gloria de colgarme la medalla de oro y para eso estoy trabajando, me estoy esforzando para poder lograr estar ahí en ese Tokio 2021, ¿no? Así que, nada, por suerte, siempre que me levanto tengo objetivos, tengo metas, tengo sueños por el cual luchar y eso es importante, ¿no? El día que eso no pase va a ser muy difícil mi vida, ¿no? Pero creo que eso no va a pasar nunca, salvo hasta el día que Dios diga hasta acá llegaste, ¿no? Sí, Diabelo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Bueno, gracias a vos, Hernán, gracias por darme esta posibilidad de expresarme, de contarles toda la parte de mi vida, mi experiencia y contarles en qué andan los murciélagos. Un abrazo muy grande y, bueno, que Dios te bendiga. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Gerardo Subirana y Carlos Heinze, en la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana. Chau. Si salís a caminar o a practicar deportes, no ensucies los espacios naturales. La basura no vuelves sola a casa. Llévala con vos hasta un contenedor de residuos. Es un consejo de Parque Eólico Arauco. Compromiso con el ambiente, compromiso con la vida. Shell Argentina auspició este programa. En Galicia estamos con vos. Y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en BancoGalicia.com. Barra estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Probá Viaggio Expresso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso. El verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quedate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés. En Panamerican Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar Voy con energía.